Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Robo a Santos Laguna estallan contra el arbitraje por jugada polémica sobre Preciado. En la recta final del partido, Santos Laguna apretó el paso y logró recortar distancias con goles de Alan Cervantes y Harold Preciado. El cuadro de Pablo Repeto tuvo dos oportunidades claras de gol en los últimos minutos, las cuales no aprovecharon. Sin embargo, hubo una jugada que ha desatado polémica en redes. Harold Preciado recibió un pase largo y aprovechó el error de Luca Romero, quien en su intento por evitar el gol se barrió por detrás, recibiendo una fuerte patada en la cara, la cual lo dejó noqueado. Sin embargo, en las tomas se puede observar que el jugador de la fiera hizo contacto con el campeón de goleo, pero el juez central no señaló nada. La jugada no fue ni revisada en el bar, por lo que varios aficionados de Santos Laguna se hicieron presentes en redes sociales, acusando al silbante de beneficiar a León al no marcar lo que era un claro penal. Incluso ex árbitros, varios analistas y comentaristas comentaron en redes que la jugada debió de marcarse. Hay quienes dicen que el jugador colombiano merece una tarjeta roja por golpear el rostro de su rival, pero otros por el contrario dicen que más allá de lo que ocurrió, eso fue una imprudencia por parte del futbolista argentino. Y por eso debió de ser sancionado con penalti, lo que pudo darle el empate y hasta la clasificación al Santos Laguna. Al final, el árbitro no puso ni la roja ni dio el penalti, así que todo finalizó sin problemas. Por otro lado, Club América lanzó oferta por Omar Campos de Santos Laguna, revelan detalles. El Club América ya habría iniciado negociaciones para el futbolista en el fichaje de los guerreros del Santos Laguna. El mexicano Omar Campos, uno de los objetivos que tienen los cremas desde hace varios mercados, pues el interés de la directiva es apuntalar la lateral izquierda ante la inminente retirada del veterano Luis Fuentes. Tras destaparse el interés que también tendrían equipos como Cruz Azul y Toluca por el lateral de los guerreros, ahora se han destapado que los cremas ya pusieron una millonaria oferta sobre la mesa del equipo lagunero. Fue el comunicador Fernando Esquivel quien reveló algunos detalles de la propuesta económica del América por Omar Campos, asegurando que las Águilas han puesto hasta 5 millones de dólares por el pase del mexicano, dejando el 20% de plusvalía para una futura venta. La fuente apunta a que la gente y el jugador ya han dado luz verde para llegar al Club América, por lo que ahora es decisión de la directiva Albiverde si aceptan o rechazan el ofrecimiento de los azucremas. Según el mismo Fernando Esquivel, las negociaciones están muy avanzadas y en los próximos días se podría cerrar de manera positiva para el equipo americanista. La llegada de Campos representaría un recambio generacional para la lateral izquierda, pues los cremas no renovarían a Luis Fuentes, quedándose con Campos y Salvador Reyes para disputar la titularidad en esa posición, una de las que más adolecen en el nido. Por último, Juan Bruneta a Tigres había rechazado a Rayados y Cruz Azul. El argentino se ha convertido en la sensación del momento y equipos como Cruz Azul y Rayados también lo desean. Sin embargo, el que habría salido ganando sería el Club Felino. Bruneta registra 54 partidos disputados con la escuadra guerrera, aunque lo más destacado es que ha marcado en 17 ocasiones para los de Torreón. Por si fuera poco, también ha dado un total de 20 asistencias. Se ha ventilado desde Torreón que Bruneta ya tiene un preacuerdo con Tigres y que solo es cuestión de tiempo de terminar la liguilla para cerrar los últimos detalles de la negociación. Juan Bruneta llegó a México en la apertura 2022 y junto a Harold Preciado ha hecho un gran trabajo en la ofensiva lagunera, por lo que lo estarían vendiendo en al menos 10 millones de dólares. Cabe mencionar que no hay versiones oficiales y lo más seguro es que se conozca la información más certera una vez que finalice el torneo, por lo que el cuadro felino es el club más adelantado en lograr el fichaje del goleador argentino. En caso de confirmarse el fichaje, podrían convertirse en una de las transferencias más costosas entre ambos clubes. Además, el cuadro de Nuevo León será el segundo equipo azteca en su carrera tras año y medio en México. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.